Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora Lewis Hamilton es 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y es el primero, y le reitero que es el primero que iguala a Michael Schumacher en número de títulos mundiales y bueno, porque nadie tiene más coronas mundiales en la Fórmula 1 que Lewis Hamilton porque el automovilista británico ha igualado el famoso y difícil récord de Michael Schumacher de 7 campeonatos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, 7 veces campeón mundial y es el cuarto título consecutivo, el sexto en 7 años y bueno, porque como sabemos el automovilista inglés Lewis Hamilton logró igualar algo que parecía totalmente imposible el récord de Michael Schumacher en los 7 títulos mundiales de Fórmula 1 bueno, 378 días después de que Hamilton llegara a su séptimo campeonato, o sea, su sexto campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos hace un año y ahora en el Gran Premio Turquía llega la séptima corona bueno, el colofón perfecto de una temporada en la que el británico ha superado también el récord de victoria de Michael Schumacher colocándose primero en solitario y amenazando con dejar el listón prácticamente inalcanzable bueno, los campeonatos fueron estos, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y ahora 2020 nada está siendo capaz de frenar al corredor británico y a Mercedes y a la escudería Mercedes en esta era turbo híbrida donde de lejos, de lejos de ser cada año más difícil de la impresión de resultar más sencillo repitiendo palabras que fueron pronunciadas también con el título de la temporada pasada de decir 2019 pero es que tal y como revela los 9 triunfos en 13 grandes premios, Lewis no tuvo rival bueno, en el año más reivindicativo de Lewis Hamilton a nivel social donde ha llegado a introducir su activismo en el seno del gran circo el corredor británico suma otro campeonato más y nada hace pensar que puede ser diferente para 2021 es decir, el próximo año con unas máquinas que están congeladas debido a la pandemia de la crisis sanitaria de la enfermedad coronavirus y bueno, estos son los números que tiene Hamilton 35 años de edad, ha disputado, ha tenido 263 participaciones su carrera de debut fue el Gran Premio Australia 2007 ahora tiene 94 triunfos acá debería decir, ahí debería decir 90 ahí dice 93 pero son 94 los triunfos que ha obtenido Hamilton su primer triunfo el Gran Premio Canadá 2007 también su primera pole position también en Canadá en 2007 97 pole position, 162 podios su primer podio el Gran Premio Australia también de 2007 puntos 3713 título de campeón mundial 7 y su primer título de campeón mundial fue en el año 1008 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao 2 3 3